Amigo, The Bates, un aplauso por favor, muy rápido, hola, buenas noches Amigo, The Bates 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 ¡Gracias! 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 Esta canción es muy linda ¡Gracias! 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 Agradecemos a los grandes que están con nosotros esta noche Una bestia realmente De los chicos de última sala Que se quedan después de nosotros Y nosotras Y nosotras un poco más droga ¡Gracias! 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 ¡Nid borrowers! ¡Gracias! ¿Gracias! Una balada Tres Románticos 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!